¡Échale botizo, papá! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentira Porque vas a quedarte en la baña Tirada y perdida, metiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es un colombio Cuando estuve, se siente bonito Pero cuando bajas, eso duele mucho ¿Cómo es? Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, entiendo tu vida Y yo voy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve al viento Y no lloro porque te vas Y no porque no te ha sido ingratada No es que venga, yo odio contigo Y quiera desearte Te adoro para suerte Pero sin vivir y agradecido Si en esos momentos Te llevo a la muerte Y no se que la muerte Y que de repente Y no ve que se seque y que de repente se lo lleva al viento. Bajando hoy por el muerto, tomar recorriendo el mundo. Si quiere que se lo diga, yo soy un alma sin dueño. Nadie no me esparta, no, a mí la vida es un sueño. Yo chupo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las camionas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin y también y a luego. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle duro al chupo, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en esa vida, no me hace recuerdo quedar. ¿Y qué te vas a llevar, compadre? Más un puño de tierra. Más un puño de tierra, no me hace recorriendo el mundo. Más un puño de tierra, no me hace recorriendo el mundo. Más un puño de tierra, no me hace recorriendo el mundo. ¿Y qué nos vamos a llevar, compadre? ¡Nomás un sueño de tierra! 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 Que ese tigre no te impulso para alejarme Y que ganaste a destrozarte el corazón Cuando te amo y que estás con ti, pensé en matarme O que ironía en este mundo tan traidor Si te arrieses con todo a provocarme Yo te aconsejo y se te olvide la intención Hoy vio de amor cuando existo y yo nunca vienes Tú me has trabado tu porea sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo y se te olvide la intención Hoy vio de amor cuando existo y yo nunca vienes Tú me has trabado tu porea sin valor Te perdoné una vez y me volviste a ser Y te volaste siempre de mi corazón Ahora concreto que su amor no vale nada Tú me has trabado tu porea sin valor ¡Gracias!